¡Hola amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Metemos el partido a lo grande. Dadle una ovación insurdecedora a estos dos equipazos. ¡Y rueda el balón! ¡Ojo a esta oportunidad! ¡Y se trae! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué gol! ¡No quiero! Se reanuda el partido. 1-0. ¡Atención a esta posibilidad! ¡Espectacular el puerto! ¡Qué pasa, Barna! ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Quieres un duelo! ¡Atrata la garganta! ¡Hay que dar eso, gente! ¡Excelente acción defensiva! ¡Bien! ¡Pon! ¡O que sigue! ¡Bien! 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 ¡Cierto! ¡Uno contra uno! ¡Y al cabo! ¡Se adelantan en el marcador! ¡Dos, uno! ¡Esto se pone interesante! Intentan empatar, pero tampoco pierden los nervios. ¡Espectacular el puerto! ¡Y detenió el portero! ¡No! ¡Esto es! ¡No le gusta exhibirse! ¡Oltimo minuto antes del descanso! ¡Ojo a esta oportunidad! ¡Para la entrisa el portafol! ¡Es fina! Ese valor es del portero Últimos 30 segundos Y gol Tenemos empate a dos 2-2 A ver quién rompe las tablas ¡Qué talentazo ha mostrado! ¡Qué parado! ¡Siguen las tablas en el marcador! ¡10 segundos y ya hay descanso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mucho igualáticos en esta primera parte! ¡Nos vamos al descanso con este 2-2! ¡Se acabó de descansar! ¡Qué pasas! ¡Pobrecillo! ¡Al palo! ¡Atrata la menina! ¡Hoy se está gustando! ¡Hoy se está gustando! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos! ¡Y ojalá veamos más! ¡Siguen las tablas! ¡Stinky bone! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Qué parado! ¡Yes, yes! Tú sí que sabes, fenómeno Buena parada del portero Qué toque de habilidad A vencer por uno que ha traído Y bloquea el disparo Vaya, ¿qué hace, Corela? O que sí o que era? ¡Encreve! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es sensacional en fuerza! ¡Gol, gol, gol! ¡Vuele slara de portero! ¡Ja, greven! Y se lleva el valor ¡Ojo, que esa parada del bandido combina! ¡Qué barbaridad! ¡Nada, nada! ¡Esta defensa es infranqueable! ¡Y si! ¡Y si! ¡Solo 10 segundos! ¡Y si! ¡Solo 10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Muestra desacabada! Hoy ha ganado el Arsenal, respiro a una afición como esta y ya ha ganado el fútbol. ¡Un aplauso!